El bloque deportivo de Cadena Nacional es presentado por La Cruz Inmobiliaria, tu sueño es nuestro proyecto. McGregor, el espíritu de un nuevo estándar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a día martes, día de deportes acá en Cadena Nacional. Tenemos nuestro bloque el día de hoy. ¿Qué quieren ustedes ver al otro lado de la línea? Nuestro querido Cristian. Chico, Peña y Nillo. ¿Cómo te va? Bien, bien, acá estamos. Un día martes, muy noticioso y con un tema que se va a llevar, por cierto, la temática de esta media hora de programa y que tiene que ver con la crisis. El quiebre en Colo-Colo y vamos a tratar de explicar un poco las razones de lo que pasa en Colo-Colo y cómo hoy día está la industria del fútbol a nivel local, que está tremendamente delicado. Estamos en una situación de emergencia, pero cada semana esto se pone más crítico, más difícil para los jugadores, para los clubes, para la industria del fútbol en general. Evidentemente es así, Vicky, y de alguna manera quiero compartir contigo un video y que nos pone en contexto de lo que a mí me gustaría, yo creo que a mucha gente le gustaría que fuera el fútbol, ese fútbol que hoy día está perdido, está extraviado, ese tipo de gente que hoy día escasea y que han dado paso a otro nivel de personajes que está en el fútbol. Es un video, un audio de Marcelo Bielsa, hablando un poco y haciendo una reflexión de lo que para él es el fútbol, lo compartimos aquí en Cadena Nacional. Yo les voy a leer lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Y esperábamos la compañía de suerte. Es el fútbol. No se puede no estar de acuerdo. El fútbol era un lugar de expresión, donde uno se sentía que podía demostrar con un profundo sentido de pertenencia, como que era nuestra la pelota y con la picardía, la misma picardía que los pibes necesitaban para vivir y sobrevivir en cada esquina de los barrios. Nos hemos olvidado de la pelota, hemos puesto la pelota en un lugar secundario y eso sí que es pecado mortal. En la infancia, cuando pisábamos, cuando jugábamos en el potrero, elegíamos primero el que te la puedas tirar una pared redonda y te gustaba ir a atacar. La modernidad está atrás, no está adelante. Y eso lo ha demostrado en estos últimos años el Barcelona. El video ahí con Marcelo Bielsa, que como siempre tiene esa lucidez para entender también cómo es el fútbol, bueno, ahí va sumado junto a otros más, pero yo destaco la figura de Marcelo Bielsa porque a mí me gusta mucho. Quiero que me entregues o no se entregues, Cristian, tu reflexión sobre este video, pero antes te quiero comentar lo siguiente. Conoce la nueva línea Otoño-Invierno de McGregor. Renuévate. Encontrarás el outfit perfecto para esta temporada. Además, no te pierdas nuestro Off Sale de cada martes. Es oferta increíble y válida por 24 horas hasta el mediodía de este miércoles. McGregor, el espíritu de un nuevo estándar. Puedes visitar nuestra tienda virtual en www.mcgregor.cl. McGregor, entonces, el espíritu de un nuevo estándar. Maravilloso. McGregor siempre a la moda, siempre además con buenas terminaciones, con ropa preciosa. Así que, agradecidos de que continúen aquí en la Nación. Piñelillo, tú estás vestido de McGregor como siempre. Impecable. Hoy, luciendo una polera McGregor, aguardando ya el cambio de temporada, Otoño-Invierno, pero luciendo esta polerita negra. Un poco el color... De lo más que hay. El negro, básicamente, porque así está hoy día el fútbol. No está para colores, no está para fiestas. Yo diría que estamos casi de luto en un fútbol moribundo. Y claro, ¿por qué quería compartirle aquella reflexión que tú decías de Marcelo Bielsa? Un técnico que te puede gustar o no te puede gustar, pero es un tipo transparente, preocupado de rescatar lo mejor del futbolista, de poner por delante el balón de fútbol, más que el estado físico, la condición, la altura, el talento por sobre la estructura, ¿cierto? Eso, evidentemente, ya lo perdimos. Nosotros perdimos a un gran entrenador. ¿Y por qué es Bielsa? Porque justamente con la partida de Bielsa, Chile comenzó a venirse a pique, ¿cierto? Se va Bielsa, llega Jadwe. Si bien es cierto, Jadwe es el único mérito que tiene este mafioso, que hoy día está en Estados Unidos bajo arresto por la FIFA, es haber contratado a Jorge Sampaoli, posteriormente a, después de Claudio Borghi. Pero hoy día, la industria del fútbol, mi querida Vicky, se refleja muy bien en lo que dice Bielsa. Esto es el fútbol para él, es el fútbol para mí, yo creo que para muchos de los que queremos esta actividad. Y lo que vemos hoy día es algo diametralmente opuesto. Y lo diametralmente opuesto tiene que ver con la administración de los clubes y cómo hoy día los futbolistas entregan en el campo de juego lo que sus entrenadores les dan. Oye, y hablando de eso, hablando, digo, del Campeonato Nacional, de los principales equipos chilenos, ya hay un quiebre total entre el plantel de Colo Colo y la dirigencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí, chico? Bueno, la situación de Colo Colo viene a graficar claramente cómo es hoy día la realidad del fútbol. Colo Colo, el equipo más popular de Chile, el equipo más campeón, un equipo con historia, tanta historia, que es campeón de la Copa Libertadores de América. Y que hoy día, tras este escenario que se plantea del COVID-19, esta situación económica, demuestra la fragilidad de lo que es hoy día esta sociedad anónima que después de dos meses no tiene recursos, decide acogerse a la Ley de Protección del Empleo y después de todo lo que parecía muy bonito, muy bien hecho, muy bien estructurado, muy bien administrado, que hablaba de una muy buena relación con Esteban Paredes, con el resto del camarín, demuestra, Vicky, amigos que ven Cadena Nacional, que todo esto, de alguna manera, es una mentira, era una careta, ¿cierto? Era como un cascarón de un huevo que estaba ahí y que de repente a la primera, pum, se quiebra y se rompe. Se acusan de dictadores. Yo me quedé, digo, con lo que nos metieron en un comienzo, cuando comenzaron las sociedades anónimas a ser parte del fútbol profesional, y que era justamente eso, supuestamente la idea que iban a profesionalizar el fútbol, los clubes, etcétera, pero ahora yo creo que, tal como tú lo dices, como se fragiliza y quizás, de hecho, viene a demostrar que el efecto del contrario, ¿o no? Claro, al final la pandemia, el virus, esta cuestión tan temida que es el coronavirus, no es tan grave como la real situación económica de los clubes. Para mí, salvo honrosas excepciones, las sociedades anónimas han sido un rotundo fracaso, desde que llegaron al fútbol chileno, salvo el colo-colo de Claudio Borghi, que llegó a jugar a una final de la Copa Sudamericana, el resto y la U de San Paoli, con también una sociedad anónima, son casi un veranito de San Juan, Vicky. Hoy día, los clubes dependen de la plata del CDF, dependen del préstamo que les dé la NFP, dependen de que el presidente ponga más lucas como en algún momento pasó en la Universidad de Chile, pero ¿dónde está la sustentabilidad de estos clubes? ¿Dónde está la gestión de las sociedades anónimas? Las sociedades anónimas llegaron casi, de manera fraudulenta, al fútbol chileno, y te lo digo responsablemente, porque de un día para otro, Vicky, de un día para otro empiezan a quebrar los clubes, quebra la U, quebra Colo-Colo, ¿cierto? Hay otros que se mantienen bien, quebró la Unión Española y otros más. Y aparecen estos empresarios que llegan al fútbol, y muchos de ellos de dudosa reputación, y te doy un nombre, José Yura, C. en la U, y Gabriel Ruiz Tagle en Colo-Colo. Dos tipos que tú revisas su historial económico, empresarial, tienen varias lleguitas. No tengo todo el tiempo suficiente para detallártelo, pero ese nivel de personaje llegó al fútbol. ¿Con qué intención? No lo sé. Ganar fama, ganar popularidad, darse el gustito de llegar al fútbol y ser aplaudido. El objetivo de una sociedad anónima, como tú decías, Vicky, era fortalecer la institucionalidad, hacer crecer las divisiones menores, levantar infraestructura, darle todos los elementos a las divisiones menores, al equipo adulto, a las otras ramas que componen un club. Un club no es solamente el fútbol, Vicky. En Argentina, es un país que está más empobrecido que nosotros, los clubes como San Lorenzo, River Plate, Boca Juniors, tienen otras ramas. Son clubes sociales, sociales, donde tienes básquetbol, donde tienes ramas de atletismo, donde tienes ramas de voleibol, donde tienes natación, donde tienes water polo, donde los niños van a su club y pueden disfrutar de lo que es, lo que ellos quieren, esa insignia que llevan en el pecho. Hoy día, estos personajes de cuello y corbata que están en el fútbol, y en especial los de Colo Colo, son los grandes responsables de que hoy día, el fútbol en general y esta industria, esté como está, al borde del abismo. ¿Y por qué Colo Colo? Uno dice, Aníbal Mosa, Vicky, un empresario... Sí, porque te va a decir Aníbal Mosa, que en teoría tenía una buena relación con los jugadores, DT, pero después ya todo esto un poco se va por el tacho de la basura. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Sí, ocurre que, primero, aquí la amistad era toda una mentira. El cariño de paredes por Aníbal Mosa, que los 100 millones, 100 millones de pesos, Vicky, por hacer el gol que le dé el récord del fútbol chileno, todo lo cobró, pero llegan a tocarte el bolsillo y saltan todos. Yo con esto no estoy criticando a los futbolistas, estoy criticándolos a todos, porque los meto todos en el mismo saco. Por un lado, una dirigencia inepta que administra mal un club que se sostiene básicamente por los ingresos del CDF, más los sponsors y todo eso. Y por otro lado, jugadores que ganan cifras inmorales, y que en el momento en que les piden que tengan un gesto, no sé cómo fue la situación. Los jugadores dicen que les mintieron, de que los trataron casi como en una dictadura. El fondo, Vicky, no es como te tratan, el fondo es como tú, como persona, como ser humano, por tu formación. Y si qué tanto quieres el escudo, qué tanto quieres a Colo-Colo como para bajarte el sueldo. Eso no lo vi. En los jugadores y veo en una dirigencia neófita con un presidente que creyendo que entrando al camarín, regalando 100 millones de pesos a un jugador o regalándole premios a los futbolistas por ganarle a la Universidad de Chile, se va a ganar el cariño del camarín. Les tocaron un peso, dos pesos, un millón, 100 millones a los jugadores y saltaron y desde el otro lado dirigentes que la verdad no la terminó de entender. Oye, y dentro de eso, ¿cuál vendría siendo el origen del problema, Cristian? ¿Dónde se detona o dónde comienza esta crisis a volverse algo tan incontrolable o tan complejo como lo que estamos viendo ahora? Esto se genera, Vicky, porque llega gente que no sabe de fútbol, que no sabe cómo es la industria y que creen que solamente con tener plata pueden administrar un club. Te recuerdo, aquí fue presidente Arturo Salada de Colo Colo. Arturo Salada que le cerraron la puerta a los jugadores en la cara cuando no se llevaban bien. Llega Aníbal Mosa, contrata a Pablo Guede. ¿Qué tiene que ser un jefe? Un jefe tiene que ser un líder, no amigo del entrenador, no darle todas las facultades al técnico para que haga lo que quiera. Pablo Guede, un técnico nefasto en Colo Colo, que ganó una Copa Chile y que ganó un torneo corto y nada más, y nada más a nivel internacional lo hizo pésimo, se hizo dueño del club, del camarín, echó y trajo a quien quiso para él gobernar todo. Eso en cualquier empresa seria no se da. El jefe manda, el jefe ordena, el jefe es jefe, no es amigo del jugador, no es amigo del entrenador y no es, ni anda a los abrazos y los besos y a las fotos. Esa cuestión es ultra amateur, es rasca y deja muy mal parado hoy día a quienes se están administrando Colo Colo. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero tengo que ser sincero y decir desde el dolor de mi alma cómo me duele ver que Colo Colo en este caso y el tema central se vea enfrentado a esta situación tan, tan fea, tan, tan rasca, tan ordinaria. Y eso sumado al manejo de Aníbal Mosa que tú lo mencionaste antes, ¿vendría siendo la tormenta perfecta? Claramente, pues, claramente. Y esto uno, si lo de hoy día es la tormenta perfecta, te conté lo de Pablo Guede. Después echaron a Agustín Orión, el arquero este argentino que dijo que Mario Salas hace un día era el peor técnico que había tenido. Llega Mario Salas también con poderes exacerbados para un técnico y la cosa no es así, no es así. Cada uno en su lugar, el técnico en su cajón, los jugadores en su cajón, los dirigentes en su cajón, la gerencia deportiva en su cajón, pero aquí se termina mezclando todo, aparecen los jugadores por un lado, defienden a Orión, echan a Jaime Valdés lo que hablábamos el otro día de Jorge Valdivia haciendo pebre a la dirigencia. ¿Por qué? Porque se manejaron mal, porque quizás no fueron transparentes, eso yo no lo sé, pero la visión que se les da a la opinión pública es que hoy día Colo-Colo es un equipo frágil, de hecho, el día de hoy la inspección del trabajo emitió algunos reparos ante Colo-Colo porque encontraron algunos elementos que no son claros en los documentos para acogerse a la ley de protección del empleo. Entonces, independientemente de eso, se manejó mal la administración de Colo-Colo y yo creo que los futbolistas también están siendo muy mal asesorados. Más allá de que Hidal los apoyó, más allá de que otros jugadores también lo apoyaron, yo estoy con los que son los jugadores antiguos. Lo que me dijo a mí Daniel Morón, me dijo yo cuando Colo-Colo estaba en la quiebra, me bajé el sueldo, teníamos puros cabros chicos en ese equipo y todos aperraron, aperraron no por la plata. Lo importante no es la plata, lo que importa es la institución, el club, la historia, hacer y quedar en la gloria de una institución como esta. Estuvo hablando bien en la Radio La Clave a propósito, ¿cierto? En Brons, exactamente, habló con nosotros en la Radio La Clave y nos dijo todo esto. Y yo, discúlpame, yo le tengo un respeto enorme, lo tengo aquí arriba a Daniel Morón y a todos quienes hicieron algo, Morón, Bartichotto, en su momento Caceli, y si vamos más atrás, en los 70, Chamaco Valdés, jugadores que no jugaban por la plata, futbolistas que querían su institución. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Tiene que explotar todo. Definitivamente, esto va a ser un antes y un después. Esta crisis que es una pandemia ha demostrado que la crisis económica de los clubes es peor que la pandemia. Oye, te está yendo con todo, Cristian Peña y Lillo. Lo que sí, yo quiero invitarte a revisar también algunas declaraciones. Hay una recopilación que hizo particularmente el libro Mercurio, donde se da cuenta de algunos titulares, la sangre llegó al río, en blanco y negro fueron dictadores, todas estas frases que han desatado este verdadero terremoto durante las últimas 24 horas en ese club. Y aquí te quiero leer algunas opiniones, particularmente, por ejemplo, la primera, Aníbal Moza, presidente de Blanco y Negro, siempre estuvimos en diálogo hasta ayer mediante Marcelo Espina, pero, lamentablemente, la sangre llegó al río. Prase número uno. Harold May Nichols, vicepresidente ejecutivo además de Blanco y Negro. Desde hoy y hasta que no vuelva al fútbol, los jugadores no tienen situación contractual con nosotros. También quiero escuchar tu opinión ahí. Y la tercera que voy a sumar es la de Esteban Paredes, el delantero emblemático ya del club, y dice, Colo Colo es una empresa que tiene mala administración, si fuera del pueblo, juego gratis. Bueno, me parece que cada una de estas declaraciones, de estas frases, yo no sé si Esteban Paredes jugaría gratis, yo no sé si Esteban Paredes hoy día devolvería los 100 millones de pesos que le regaló Aníbal Mosa cuando convirtió el gol que lo hizo ser hoy día. Pero él dijo que al menos se bajarían el sueldo, que no lo han hecho porque dice que Blanco y Negro han sido dictadores. Sí, evidentemente, pueden haber sido dictadores, pueden haber sido no dictadores, pueden haberles dicho ya les bajamos el sueldo, pero después les devolvemos de lo que les bajamos, el 50, el 15, el 20, da lo mismo. A mí me parece que un jugador que gana 70 millones de pesos, que gana 70 millones de pesos, ¿cierto? y le piden bajarse un poquito de su sueldo, 20 palos, no puede ser tan care palo y no aceptarlo, ¿cierto? Independientemente, insisto, de que la dirigencia esté actuando mal, de que la dirigencia hoy día no haya tenido el manejo correcto y que hoy día Aníbal Mosa esté pagando los platos rotos por creerse parte del camarín, por creerse parte del plantel sin saber y sin ubicarse, sin ubicarse, ¿cierto? Ubicarse en el lugar que él tiene que tener acá arriba, aquí estoy yo, no tengo que estar abrazado con los jugadores sacándome fotos, esa cuestión ¿dónde se ha visto? Ni siquiera en el fútbol amateur, en el fútbol de barrio uno ve ese tipo de situaciones. Yo tengo mucho respeto con Esteban Paredes como futbolista por todo lo que le dio a Coló Coló, por todo lo que ha hecho en su carrera, pero me parece que ellos y en este caso él como capitán fueron muy mal asesorados. Quiero escucharte además respecto a lo que estaba pasando con el sindicato de futbolistas profesionales de la SIFU, esa del SIFU, pero saber de qué manera también van a estar siendo parte de lo que está pasando con Coló Coló con sus jugadores. Antes, eso sí, te voy a contar lo siguiente. En la Cruz Inmobiliaria tu sueño es nuestro proyecto. Comenzan sus operaciones en el año 2014 con el objetivo principal de desarrollar proyectos de calidad y accesibles a la comunidad, proyectos inmobiliarios de casas y departamentos en la quinta y en la sexta región. Para mayor información puedes ingresar en www.lacruzinmobiliaria.cl La Cruz Inmobiliaria tu sueño es nuestro proyecto. La Cruz Inmobiliaria presente entonces aquí en el bloque deportivo de cadena nacional. Yo te preguntaba por el SIFU, el rol que está teniendo y además también porque tengo entendido que fueron a la inspección del trabajo para dar cuenta justamente de lo que estamos conversando, de lo que está pasando actualmente de Colo-Colo. Sí, efectivamente vi que el SIFU está haciendo su pega, está haciendo su trabajo, Gamaliel García, Lucho Marín. Fueron a la inspección del trabajo, presentaron una especie de documento donde dan cuenta de la situación de los jugadores que los futbolistas de Colo-Colo dicen que ellos han trabajado gran parte de este mes de abril y lo hicieron como entrenando y en ese sentido la justicia y la ley y la inspección del trabajo está del lado de los futbolistas. Por eso te digo que aquí todo se ha hecho mal, todo se ha hecho como tratando cómo salvamos este barco, cómo evitamos que se hunda. Entonces bicicletean y bicicletean. Fueron a la inspección del trabajo, la inspección hoy día objetó la presentación de Colo-Colo, tienen que hacer algunas correcciones y el SIFU hace lo que le corresponde. Y quiero agregarte un dato más, Vicky, que surgió hoy día en horas de la mañana. La situación de la NFP, la situación del presidente del fútbol chileno hoy día es crítica. Hay un fuerte bloque opositor a su gestión que lo quiere sacar. ¿Por qué? Porque dicen que tiene escaso liderazgo, porque no manejó bien la crisis en el estallido social y porque ahora durante esta pandemia no les ha ofrecido herramientas a los clubes para poder salir adelante a través de créditos, a través de platas de la Comebol, a través de recursos que entrega la FIFA. Hoy día, en la tarde del día de hoy, se supone que había un consejo de presidente presencial y el cual iba a ser boicoteado por los clubes. ¿Te das cuenta de la cantidad antecedente que te estoy dando? Lo de la NFP, un presidente cuestionado que además está siendo investigado por un desfalco en la división Chuquicamata de Codelco. Hace poco ha sido citado a declarar en un caso que lo lleva la fiscalía, pues un factor in presentó una querella, una demanda contra la NFP por unos recursos que prestaron en la época donde estaba saliendo y él era parte. Entonces, de verdad te digo, hoy día necesitamos dirigentes y personas, personas que piensen en el fútbol, que piensen como Bielsa, que piensen como Carlos Ditbom. ¿Carlos Ditbom quién fue? En un día como hoy, este dirigente moría de un ataque al corazón. Él fue uno de los gestores para realizar el Mundial de Chile en 1962. Dirigentes sin interés económico, dirigentes que no buscan nexos económicos con los representantes, dirigentes que no buscan sacar el plata de los jugadores, dirigentes que no buscan después seguir creciendo económicamente, dirigentes que quieran verdaderamente el fútbol. Te doy un ejemplo, Ricardo Abumor, Ricardo Abumor, el dueño de O'Higgins de Arrancagua, la gente de La Católica, que es un fútbol que lo está haciendo mediana bien, bien, Curicó, quien no es sociedad anónima, que sigue siendo una corporación de derecho privado y mantiene el vínculo con sus jugadores. A la U la dejo ahí, ahí porque después de que se fue el cuestionado dirigente Carlos Heller, que era más que un dirigente era un mecena, ¿qué quieren muchachos? No, queremos 50 millones, ahí tienen 50 millones de pesos, oye, ¿qué quieren muchachos? No, quiero subirme el sueldo, yo, no, tráigame a vos, se los traigo, oiga, no, tráigame a este, pongo a BKHS, entonces, la cosa no es así, pongamos la pelota contra el piso, pensemos en el balón, como decía Marcelo Bielsa, el talento, la magia, los niños, ¿cierto? Y no la estructura maquiavélica que hoy día uno ve en el fútbol chileno. Yo quiero dar paso también a nuestro tarjetero nacional, pero antes quiero hacer un paréntesis, un tema que es importante, que conversamos nosotros también antes de comenzar el programa, respecto a la situación que están viviendo dos jugadores de Audax italianos que tuvieron ahí un choque bien complicado, porque al parecer estaría uno de ellos bajo la influencia del alcohol. ¿Cómo fue eso, chico? ¿Qué pasó ahí? Bueno, otra mala noticia, pues viste, si llegué enojado, más enojado termino estando, porque en la madrugada del día de hoy dos futbolistas de Audax italianos conduciendo bajo los efectos del alcohol, del alcohol, está ahí, en toque de queda, sale, claro, en toque de queda, en toque de queda, bajo la influencia del alcohol, conduciendo, chocaron con un motociclista, una persona de 60 años, en la cual murió, le tomaron la alcoholemia a Rodrigo Holgado y Manuel Fernández, Holgado fue el que iba manejando, el que mató a esta persona con alcohol, tipo, está detenido, la tarde fue pasado a control de detención, digamos, a la fiscalía, y Fernández está hoy día con algunas lesiones, estaba en la clínica, bueno, ahí te das cuenta, Vicky, que lamentablemente el futbolista tiene la cabeza en otra parte, yo te juro, no puedo creer que en estas condiciones en las que estamos, cómo no se cuidan, cómo sales y manejas, existiendo una ley, la ley Emilia, si se comprueba que el tipo estaba borracho, le van a aplicar, y eso espero que le apliquen todo el rigor de la ley. Después de eso, quiero decirte una cosa que a mí me da mucha pena, el día de hoy, el día de hoy murió un destacado hombre de las comunicaciones en Europa que se llama Michael Robinson, un ex futbolista británico y que en España es un destacado, fue un destacado documentarista, murió el día de hoy a los 61 años, es quien creó una serie de documentales que yo te lo iba a recomendar que se llama El informe Robinson, hay una cantidad importantísima, son 10 personas que llegaron a ser grandes estrellas, pero sí tienen un cuento muy sabroso, se los recomiendo a todos los amigos y por supuesto desde acá las condolencias para el gran Michael Robinson, gente como esta que se nos va, gente como Carlos que ya no está, gente como muchos que hoy día no están, son los que necesitamos en el fútbol. Tenemos que ir rápidamente a nuestro tarjetero nacional, chico, y comencemos con la tarjeta verde, partamos optimistas, ahí con el documental subimos ahí un poco el espíritu porque después de tanta mala noticia, comencemos ahora con lo bueno, ¿a qué le vamos a entregar la tarjeta verde? Le vamos a entregar la tarjeta verde a un futbolista que también lo ha pasado mal y que paradójicamente está en Colo-Colo, pero en Colo-Colo lo tienen cortado, como se dice en reglas en cergas futbolísticas, cortado, nos lo hacen jugar, se llama Nicolás Madurana, este muchacho que además tiene una historia muy potente y muy linda, él salió de un hogar del Sename, se hizo futbolista, y hoy día en Colo-Colo han trapeado con él, trapeó a Mario Salas, antes trapearon a nuestros dirigentes y este muchacho estando totalmente cortado en Colo-Colo está vendiendo limones, así que a quienes nos ven, mallas de limones de distintos tipos, pesos, etcétera, para él, porque un cabro y un muchacho que conoce lo que es comer tierra, lo que es comer barro, lo que es la pobreza, lo que es vivir en la miseria y salir de un lugar tan cuestionado hoy día como es el Sename, la tarjeta verde, es para este muchacho, jugadores y personas como Colo-Colo Madurana son los que necesitamos hoy día en el fútbol y en esta sociedad. Me quedo con eso, y si saltamos la tarjeta roja y volvemos a ponernos ahí delincos, y salgan a la cabeza de dos manos. La tarjeta roja, pues Vicky, es justamente para esta industria que está tomada por las sociedades anónimas, insisto, no son todas, pero la gran mayoría son nefastas, han sido un desastre, llegaron solamente para enriquecerse y no para hacer crecer divisiones menores, invertir en infraestructura, invertir en refuerzos, hoy día solamente ven el fútbol como un negocio, y hoy día todos se quieren ir, porque se dieron cuenta que el fútbol ya lo mataron, ya no tienen nada más que hacer y no es por dónde más sacar plata. La lengua filosa de nuestro Cristian Chico Peña y Lillo, hoy agradecer además la conversación y de hecho te voy a dejar invitado que continúes en nuestra sintonía, Chico, porque viene alguien que yo sé que tú conoces desde hace bastantes años, que trabajó contigo además en Radio Portales, un amigo tuyo, probablemente Claudio Palma va a estar conversando aquí con nosotros durante el próximo bloque, así que para que tú sigas también en sintonía, Chico, mientras tanto tenemos que hacer una pausa, hacemos un corte comercial aquí en Cadena Nacional, mandarte un abrazo grande y nos reencontramos nosotros la próxima semana, nosotros vamos a hacer una pausa y hablamos con Claudio Palma. Claro, que usted también saluda a Lillito Palma, ahí lo voy a estar viendo. Besos. El bloque deportivo de Cadena Nacional fue presentado por La Cruz Inmobiliaria, tu sueño es nuestro proyecto. McGregor, el espíritu de un nuevo estándar.